Se que no me rendiré, perdóname, perdóname, si te fui a lado alguna vez También Esta es la primera terminal a la cual les vamos a dar la prioridad ¡Chao! ¡Es por eso Leo! ¿Qué tal? Gracias Leo por una vez más visitarte y espero que les mande un gran saludo a la familia de Sin Límites Ya que yo soy... Perdóname, perdóname, si te he fallado alguna vez, y también a mí me hizo perder. Perdóname, perdóname, no dije toda la verdad, y dejó un mundo a la mitad. Perdóname, perdóname, tengo tantas cosas que decir.